Amigas, amigas, bienvenidos al episodio número 35 de Tortillaland. ¡He recuperado mi voz! ¡Siu! Bueno, fuera de cámaras, ¿vale? Ya he hecho la hora extra. He hecho un montón de cosas, ¿vale? Un montón. La he hecho como hace dos horas o así. Para empezar, vosotros no lo veis, pero he estado tocando cosas aquí. Y diréis, ¿no ni qué has hecho? He subido esto a un bloque. Porque ¿os acordáis que habían discrepado...? Hostia, ¿siguen los bloques aquí? ¿Cojones? ¿Os acordáis que teníamos aquí un dilema arquitectónico con los bloques de aquí arriba? Pues lo he movido esto. Y bueno, lo importante. He conseguido, he conseguido nada más y nada menos que tres stacks de hierro. Ya sabéis que necesitábamos hierro para comprar los faroles esos. Para comprar arenisca blanca de salisa. Para hacer cubos, jaulas. Hemos hecho... Voy a poner un poco de música triste para subirlo luego a TikTok. A ver, no significa nada. ¿Significa algo? Quizá le han arrancado un poco del culo, por ejemplo. Puede ser, ¿no? No significa nada. Quizás le han arrancado... No significa nada. José, estás traumado, ¿verdad? Lo sé, es normal. Estamos viviendo un momento duro. Pero te prometo que voy a recuperar a vainilla, ¿de acuerdo? Tengo un plan. Tengo un plan. Bueno, dicho esto, fuera de cámaras he conseguido... Tres stacks de bloque de musgo. Que ya sabéis que lo necesitamos para el arca de Noé. Para la tienda de animales y demás. Y luego mirad todo lo que hemos conseguido. ¿Vale? Así que nos vamos a ir rápidamente a la tienda... A comprar un montón de cosas con todo este material. Déjate de planes. Escúchame. Tengo un plan infalible, por favor. Tengo un plan infalible. Ojo, muchas gracias. Wolfram, te lo agradezco mucho. Oye, he tenido una idea brutal. ¿Y si hacemos aquí con paneles de cristal? Pero es que puede quedar mal. Es el problema. Aquí hay dos patos. Tenemos dos opciones. Dejarnos aquí en el puente. O hacer aquí como un milisitio. Para los patitos, ¿sabes? O sea, no sé si quedaría mal o bien. Aquí están estos dos patos que no se mueven de aquí. Bueno, he estado tocando cosas. Esto antes había bloques. Lo he puesto así más bonito. Ahí he puesto más luz. Nada, increíble. Esto ha sido una idea brutal. Esto ha quedado precioso. Esto ha quedado precioso. Hoy, si tenemos tiempo, me gustaría hacer el muelle. ¿Por qué? Porque así ya empezamos a aprovechar todo esto. Buenos días, jefe. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, jefe. Le traigo todo lo que tengo de oro. Tengo mucho, la verdad. Bueno, me servirá para al menos terminar ese lado del cartel. Le está quedando muy bien, señor. ¿Te gusta? Sí. No me lo imaginaba tan grande. Todavía tiene que ser más alto. Dios. Todavía me queda hacer la columna derecha. Me queda tapar los techos y me quedan hacer los torreones de los laos. Y preguntarle a los dioses a ver si me lo pueden rellenar con montaña, ¿sabes? Te quiero terminar la estructura y luego que me pongan una montaña encima, básicamente. Y dentro hacemos algo guapo, ¿no? Sí, claro. Dentro va a haber de todo. Dentro podemos tener, yo qué sé, una sala de reuniones. Podemos tener un acceso a una mina grande, ¿sabes? En plan... De guapo, de guapo. Así que, todo roca sacada de mi maquinaria. Increíble, señor. ¿Sabes algo de mi caja registradora? No, señor. Estoy haciendo un plan, pero teniendo en cuenta que mis últimos planes han salido todos mal, pues estoy intentando pensar más, señor. Quiero mi puto dinero. Sí, señor. Nuestro futuro estaba en esa caja registradora, Noni. Hoy tendrá noticias, se lo prometo. Acabo la tienda de animales y me pongo con ellos, señor. ¿Cuánto queda para terminar esta mierda? Aquí llevas 13 años. Mañana. Por cierto, señor, necesito un favor suyo. ¿A favor mío? Sí, necesito que la puerta la mueva aquí, señor. Porque así es simétrico y queda mucho más bonito aquí. Aquí. Está cambiando cosas. ¿Tiene removedor? Mierda, no. Bueno, pues luego lo movemos. Luego te la muevo yo, que estoy al lado. No te preocupes. Vale, vale. A ver cómo queda esto. Bum, 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 bum. Soy imbécil. Bum, 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 bum. Bum, 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 bum. Bien. Una buena distancia, me gusta. Bien. Sí, me gusta. Me gusta porque entras y ahí estás... Se nota esto limpio. Me gusta, me gusta. No como vosotros, que la verdad es que es sin ofender. Oléis un poco a culo. Vale. Vamos a quitar esto. Claro, el problema de estos bloques es que no podemos hacer nada. Ah, sí, sí, sí. Mira. Brutal. Brutal. Somos arquitectos. Qué feo te está quedando. Bueno, Ale, mira. Mira, Ale. Criticaría tus eventos, pero son bastante buenos, la verdad. Esto queda muy bien. Esto queda súper bien. Sí, lo vamos a hacer así. Vale. Tapado todo. Vale. Y vamos a dejar huequitos para poner a las cucarachas. Vale. Nah, esto queda brutal. Mira cómo me miran todas. Vale. Vamos a... A ver, hagan ticket de esto. A ticket. Clip. Yo haré el ticket luego. Vamos esto por aquí. Mierda, culo. Mierda, culo. Mierda, mierda, mierda. Ay, mi jefe me mata. ¿Dónde vais? No. No, mierda, mierda. Cucarachas por la tienda. No. ¿Dónde está la otra? Creo que hay otra. Me cago en la puta. Tengo una cucaracha por la tienda. Aquí está. Hija de puta. Vale. Funciona. Funciona. Entonces, ¿tú vas aquí ahora? ¿Tú vas aquí ahora? Mierda. Y ya está. ¿Cómo lo veis? Falta aquí poner puertas y demás. Vale, que has puesto la cucaracha mexicana oculta. Sí. Hay que perfeccionarlo, pero mire. Por aquí falta perfeccionarlo, pero... Vale, ok. El problema es que me han despauneado antes. No entiendo por qué. No ni te espero. No ni te espero en la iglesia. El profeta, mierda. Estoy nervioso. Hay que ir. Me da igual, me da igual. Por vainilla. Por vainilla yo hago lo que sea. Devuélveme a vainilla. Vámonos, jefe. Escúchame. Mira lo que tengo. Si no, se pone tonto. No, señor. Esconde. Esconde. Lo ha mareado. 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 ¿Todo bien, jefe? Nada. Jefe, espera, espera, jefe. ¿Qué pasa? Nada, que no lo escuchaba. Pensaba que era mi fallo. Me he cargado media puerta. Voy a venir por la noche y voy a derruir media iglesia. Vámonos, jefe, vámonos. Nada, profeta, nada. Alguien que ha estado haciendo maldades en la puerta de su iglesia, parece ser. Buenos días, señor profeta. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra? ¿Dónde está mi dinero? Calma, calma. Estamos... Bueno, estoy... Pues el último que vi salir fue a Pato, la verdad, pero no creo que haya sido él. Yo también he visto a Pato, eh. Sí, a ver, es un poquito desagradable, la verdad. ¿De dónde está mi dinero, profeta? Por favor, necesito subsistir. Tengo la tienda cerrada. Entre la reforma de la puta tienda de animales, que no sale adelante y que nos ha expropiado toda la caja registradora. ¿Quién es el dueño de Pato? Eh... Profeta, de verdad, en serio, pido que se apiades de nosotros. El dueño de Pato. No lo sé. A mí me gustaría ser el dueño de alguien, señor profeta. Oye, ¿me puede bajar la música? Estoy ya un poco... Yo no la escucho. Ah, pues yo sí. Buenas tardes, profeta. Protege al profeta. Haz dieta. Mira, Vegetta. Le toca, jefe. Y tócame una teta. Oh, eso. Pues no sé si me ha escuchado, profeta, todo lo que le he dicho, la verdad. He tenido... Yo he tenido mejores días. He dormido sin vainilla. Encima, no sé si ha sido usted o el maldito fucking draco mamahuevo, me ha dejado... me ha dejado un pelo de... un pelo de vainilla. He hecho mucho de menos a vainilla, señor. Siempre dormíamos juntos. Yo quiero recuperar mi caja registradora, profeta, por el amor de Cristo bendito. Lo estamos pasando muy mal. Tenemos la tinta cerrada. La gente no viene a vender. Porque saben que estamos en bancarrota. Y tenemos dos inauguraciones más pendientes, señor. Sí, la gasolinera y la tinta de animales. Señor, mi jefe no tuvo culpa de nada. Y yo cometí un error. Exacto, fue tu culpa de la vaca. Castíguela a ella. Mate al mono. Hombre, el jefe, tampoco... Mate al mono y deme mi dinero. Listo, padre. Ya he cerrado la puerta. Pero, pero, pero... ¿Qué cojones? Este tío... La de ventilación de las galerías. ¿Qué le pasa a este tío? ¿A ti qué te pasa? ¿Qué pasa? ¿Estás todo el día comiendo pétisuis a la inversa? Eso no te importa. Oh, Dios. Oye, qué chiquita. Si parece una nerf. Parece una nerf. No hay... ¡No! Se están burlando de mí. Puto enero de mierda. Yo mejor me aparto. ¿Quieres que te cojan brazos? ¡Uy! Oye, pero ahora en serio. Lo siento si me profetan, pero estamos preocupados. ¿Qué le pasa a Draco? Tienen como... ¿Tiroides? ...varios cambios de estatura. ¿No? Es decir, es que ahora mismo... Mírale ahora, coño. Si es un bonsai. ¿Qué pasa? Cuchi, cuchi, cuchi. Cuchi. Parece la canasta que tiene mi hijo en su habitación. Es el clima. Bueno, ahora más que un clima, pareces un clítoris. ¿Qué le has visto tú, eh, Noni? Ya te gustaría. Muy raro. ¿Qué le has visto tú? Lo siento, señor profeta. Ya nos ponemos serios. Pero fíjate que el profeta nunca me enguar y nada, ¿eh? ¿Te has dado cuenta? ¿Eso es verdad? No le afecta. A veces es Draco, otras es Dracito, otras es Dracón. Igual lo has lavado con agua fría. O sea, con agua caliente, perdón. Acuérdese de bajar la temperatura de lavadora, profeta. Ay, ay. Esto es el cambio climático. Por eso dice lo del clima. Seguramente sí. Claro. Los agujeros en la capa de ozono. Mi dinero, por favor. Haré lo que sea. Ya he cerrado la puerta. He cerrado la puerta de ventilación de las galerías. Mierda. ¿Qué galerías? Si me devolvéis la caja registradora, le pago el tratamiento al niño. Mira su tratamiento. ¡Hostia! ¡Hostia, la nerf! ¡Hostia, la nerf! ¡Hostia! ¡Ayúdame, Nani! ¡Hostia! ¡Hostia, se puso duro, eh! ¡Joder, menú más nerf! ¡Oh, joder! ¡Hostia! ¡Joder! ¡Hostia! Mejor nos callamos, señor. Nos callamos y escuchamos. ¿Para qué nos requiere, profeta? Lo sentimos. Ya está bien, ya está bien. Lo sentimos, señor profeta. Me ha hecho mucha gracia ver a Draco así tan... Tan cuchi-cuchi. Como todos bien sabemos y como todo el pueblo sabe, a Draco no le gusta la pobreza, ¿verdad, profeta? Y olemos a muy... Apestamos a pobre ahora mismo, señor profeta. Pero muy a pobre. Mira, mira, ¿no ves? Es que, claro, pues... Pero esto es gracias a ustedes. Si me devuelven mi caja registradora, yo ya no apestaré a pobre, apestaré a Jean Paul Gaultier. Además, esa tienda no es solo dinero, es una forma de vida. Es nuestra vida. Pero vamos a ver, profeta, de verdad. A ver, es mi amigo. ¿Qué quiere que le haga? Uno no decide a los amigos. Bueno, en verdad sí, pero bueno, no sé. Es como mi familia. Y la familia no se elige, profeta. Es lo que hay. Yo hago lo que puedo. Le pongo mucho amor y esfuerzo. ¿Cómo? ¿Cómo que no se recupera? ¿Cómo? Pero... ¿Cómo que...? ¡Ah! Espere, espere. Tengo una idea, jefe. Me está... Me... ¿Cómo que...? ¿Cómo que...? Jean, vainilla está vivo, lo sabía. No hay ni la más mínima posibilidad de que podamos recuperar la carga gestradora, profeta. En serio, ni la más mínima. ¿Quieres a tu vainilla? Sí. Helado de vainilla. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, el rey del humor, Draco. No hay. El creador del humor. Me estoy empezando a calentar, ¿eh? No, jefe. No, 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 no. No, no. ¿Dónde está mi dinero? No, jefe, jefe, tranquilícese. ¡Quiero mi dinero! Jefe, tranquilícese. Jefe, tome un helado de vainilla. Es que estaba atagando árboles y, en fin, me queda mucha gasolina todavía. Puedo talarle la iglesia y reducir la acerida. ¡Ah! Jefe. ¡Caguen! Suelte eso. ¡Hostia! ¿Ahora qué? ¡El jefe, corra! ¡Corre, jefe! ¡Ah! ¡Ya paro, ya paro, ya paro! ¡Ah! ¡Ah! Ya paro, ya paro, lo prometo. Me relajo, me relajo. Vienen aquí, se ríen de uno. Escúcheme, señor profeta. Te lo suplico. Haré lo que haga falta y si toque dar mi vida... Le chupará la polla si nos da la caja registradora. Por ese dinero lo haría. Y lo más importante, por mi hijo, por vainilla. Estamos hablando del trabajo de mi vida. Con mi mejor amigo y de mi hijo, por favor. Seguro que hay alguna forma. ¿Seguro? Por favor. Por favor, profeta. Por favor. Por favor. ¡No! Pero... Pero me cago en la puta, pero si iban con... Así que ahora es culpa mía. Jefe. Por cortar cuatro maderas, ¿no? Por cortar cuatro maderas, ¿no? No se preocupe, yo la arreglo. Ah. No puedes. Jefe, no soy administrador. Es un hack. No soy administrador, ¿eh? No os preocupéis, voy a crear ticket. No, no he roto su templo. He agrietado la madera. Yo la arreglo. Miren, puedo hacer de madera. Puedo ponerlo. Miren, yo seré la madera. Pasen por encima de mí, pero devuélvanme a vainilla, por favor. Por favor, profeta, hay algo que seguro que podemos hacer. No lo sé. A una campaña o algo para que la gente le adore o algo. No lo sé, algo seguro que se puede hacer. Una campaña de adoración al profeta, lo hago. Ya tengo la canción. Perdóneme. Que Cristo se apiade de mí. No. Oh, me morí. Por ti volaré, por cielos y mares te esperaré, mi fin de trayecto eres tú. Me he calentado, lo reconozco. Me he calentado. Vale. Me he calentado, profeta. Le pido perdón. Me he calentado. Creo que todos hemos cometido errores. Todos hemos cometido errores en esta situación. Le pide disculpas, señor profeta. Lo siento, profeta, de verdad. Me he calentado, lo reconozco. Pero... ¿Qué hago con esto? A ver. ¿Ah? ¿Una semilla de trigo? Ah, yo tengo una idea. Mira. Con eso yo creo que quizás se la meto por el culo. ¡Devuélvame a mi hijo! Encima no puedo comer. Estoy luchando contra vosotros y contra Everon. Eso es un tres pa' uno. Le damos pena, sí Le damos mucha pena Yo llevo tres días sin hacer popó Yo estoy estreñido también Vale Tony Tienes mala suerte, nueve, desgraciado ¿Cuánto tengo yo? Mala suerte, diez, tengo Usted nueve y yo diez Tienes nueve A mí me sale diez A mí me sale nueve señalándote con el... Sí, sí, yo también tengo X, pero es nueve Uy, me muero Mala suerte, nueve, pero... Yo solo quiero llorar, estamos malditos Vamos a morir aquí Escúchame, y si rompo todos los diamantes con la motosierra No, 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 deja de romper Deja de romper, deja la motosierra ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Oh! ¡Oh! ¿Cómo? ¡Sí! ¡Sí! Sí Sí, padre Nos vamos a comportar Madre mía Por supuesto, padre Aquí está, padre ¡Mi dinero! ¡Mi dinero! ¿Y el mono? Pero... ¿Y mi mono? Pero... No lo haga Entretenerme como tú con las moneditas, profeta Bueno, puedes expropiármela Me fabricaré más Y vendré aquí todos los días Hasta que esta iglesia quede reducida a cenizas ¡Quiero mi dinero! ¡Sí, todo mi dinero! ¡Me has dado una moneda de plata de mierda! ¡Esto es una mierda! Hombre, en verdad me lo creo, eh Por rol serio No creo que pueda coger más ¿Puede traer la caja en brazos? ¡Gilipollas! Lo veo muy pequeño para eso Vale, pues llevarnos al sitio donde está el dinero Y nosotros lo recogemos Sí La vainilla, por favor Porfa, porfa, porfa Porfa, porfa No hace gracia, ¿verdad? Ah No, como se reía, digo yo Era como la risa malvada Me la tiene que enseñar A mí me sale muy mal Mire Entonces, ¿qué significa? Pero nunca nos va a dar... Escúchame, escúchame. Cuando salgan de aquí, les seguimos discretamente. Vamos a rezar. ¡Venga! ¡Adiós! ¡Que tengáis un buen día! ¡Nos vemos pronto, profeta! Vámonos, padre. Que hoy es el último episodio de Chicas Traviesas. ¿Cómo? Pero... ¿Cómo? Jefe, jefe, mire. Hola. ¡Qué lugar guay! ¿Qué es esto? Las galerías. Yo necesito bloques de oro. ¡Chica, chica! ¡Mierda! Hay dos moragillos ahí. Vale. Sea discreto, ¿de acuerdo? Podemos pasar por detrás de ellos. Están obnubilados. Esto es increíble, ¿eh? Creo que hay una puerta detrás de esto. ¿Cómo lo sabes? Hostia, sí. Ah, cojones. Está cerrado. ¡Mierda, el profeta! ¡Escóndase, escóndase! ¡Mierda, broma! ¿Cómo se ha cagado? ¡Mierda, puta madre! Se ha hecho popo. Ha empezado ahí. ¡Ay! 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 He escuchado algo ahora, ¿eh? Aquí tiene que haber algo, ¿no? Nos han dicho. Noni, noni, ven, corre. Ven, 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 ven. ¿Qué pasa, jefe? Mira lo que pone aquí. Mira lo que pone aquí. Mira, léelo, léelo, léelo. Apertura en 23 horas. Está programado para mañana una hora. A las nueve en punto se abre esta puerta. Seguro que está aquí dentro. Mañana a las nueve en punto, antes de que venga Draco, tenemos que entrar nosotros. ¡Hostias! ¿Y qué coño puede haber aquí? Esto antes no estaba, creo, ¿eh? Profeta y nuestro dinero. Y la gloria. ¿Cómo que el tesoro del profeta? Seré el nuevo profeta. ¿Cómo? ¿Cómo? Seré el nuevo profeta, Noni, lo mataremos. Seguro que hay algo con lo que le podamos chantajear. No, 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 a ver, tampoco se emocione yo con recuperar el dinero. Seguro que hay fotos del profeta desnudo fornicando con un cerdo. Ya lo verás. Como el político ese de hace años. Yo soy muy bueno con el Photoshop, ¿eh? Mañana a las nueve tenemos una cita aquí dentro. Vamos de aquí. Es una hora para prepararme. Para ver si... ¡Para ya, hombre! Sí, señor. Esto es trolo hoy, ¿eh? ¡Hijo de puta! Que me ha hackeado el móvil. Que he abierto una... Una página cochina. Escúchame, escúchame. Hay otra puerta al fondo. Hay otra puerta al fondo. ¡Corre! No, pero creo que esa también lleva fuera, jefe. Creo que yo entro... Vamos por aquí. Ya lo pringados. Disimula, Noni. Disimula, Noni. Disimula. Vámonos, vámonos. Creo que eso también lleva fuera, ¿eh? Sí, sí, sí. Vámonos, vámonos. Entonces, a las nueve nos tenemos que meter por esa puerta. Correcto. A las nueve tenemos que estar en esa persiana. Dios, chaval. Dios. Jefe. Mañana a las nueve... Vale. Se abre esa maldita reja, según el panel que ponía en la puerta. Vale. Nos veremos... No sabemos... Escúchame, Noni. No sabemos lo que nos vamos a encontrar ahí dentro. ¿Y si es una trampa, señor? Debe ser cualquier cosa. No creo que sea una trampa. No creo que sea una trampa, Noni. Realmente me da igual. Quiero recuperar... ...este negocio y a vainilla. Pase lo que pase. Cueste lo que cueste. Ese lugar tiene pinta de ser el... ...el lugar de los tesoros del profeta. O algo parecido. O algo peor. Pero yo, señor, para no levantar sospechas, solo me llevaría a vainilla y a nuestro dinero. Pero si nos llevamos su tesoro... Levantar sospechas. O sea, justo desaparece el mono que nos han quitado y el dinero que nos han quitado y vamos a levantar sospechas. Al revés. Cuanto más robemos, menos sospecha habrá de nosotros. No sé yo. Mañana ponte un traje de ladrón. Mañana hacemos... El robo. Hay que ir con pasamontañas preparados para que no nos reconozca ninguna posible cámara, ningún testigo y tenemos que llevar cuchillos, martillos, de todo. Por si hay que matar a alguien. Y una pala. Tengo miedo. Madre mía. De acuerdo, jefe. Entonces, ¿qué armadura me pongo, jefe? ¿La de hierro o voy con la de Neptunio? No sé si ir con la armadura de hierro o la de Neptunio. Yo la de Neptunio, como vaya con ella, estoy jodido, porque está reventada. Así quiere con la armadura de nederita que tengo preparada para estas ocasiones. ¿Nederita? Sí, de uno de mis viajes. Ah. Bueno, jefe, pues mañana, cinco minutos antes, nos vemos aquí. Mañana seguimos haciendo el stock aquí cinco minutillos antes de los animales y demás. Perfecto. Mañana hacemos el stock. Arriba va... Todo lo de arriba será mi habitación y voy a hacer un... con unas vistas aquí súper guapas. Madre mía, qué vistas tan bonitas. Me he equivocado. Me hubiese tenido que poner esto ahí para tener mejores vistas, pero no da igual. Un minuto. Voy a acabar esto. A ver cómo queda. Sí, yo soy muy indeciso, ¿vale? Sí. Soy muy indeciso. Uf, qué mal queda. Ay, 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 por nada, para el próximo episodio tenemos que solucionar esta mierda. porque queda muy mal. Tendremos que solucionar esto, ¿eh? No os preocupéis, lo arreglaremos. Lo arreglaremos. Sí que parece un cerdo, es verdad, parece un cerdo, ¿eh? Aunque pongamos ventanas, eso quedará mal igual. No sé qué haré, pero ahí hay que hacerle algo. ¡Gracias! Por favor,